Por nombre lleva en cantiflas un caballo muy ligero En varias carreras no tenemos que ganar Para ir a los estadismos tendrían que gratificar Que hay un jugador de guerra Por nombre lleva en cantiflas un caballo muy ligero Para ganarse la ruta ya se ha jugado hasta el cuero Lo bueno nadie le quita, siempre ha llegado primero Lalo González lo entrena, su dueño es el Chapo Estrada Su corredor Nicky Wilson, todas las llevas ganadas El estado de Chihuahua, alteró Guadalajara El Chihuahua ha derrotado caballos de sangre fiel